¿Qué es el partido de Copa Libertadores? A eso justamente iba también, porque he leído en las redes sociales especialmente que tenemos garantía con él, pero dicen, algunas opiniones, que es reglamentarista al máximo. ¿Qué significa ser reglamentarista, Silberto? Mira, hay reglamentaristas, hay literales, pero, como digo, los partidos de eliminatoria tienen un sabor especial. Ser reglamentarista, digamos, acá teníamos uno, don José Arana, tarjetita Arana, digamos, tiene un poco ese corte, pero las nuevas generaciones ya vienen con otro tipo de preparación, otro tipo de aspiraciones, porque, digamos, antiguamente clasificaba una selección, clasificaba su árbitro. Ahora no, ahora los árbitros juegan su clasificación, aparte, en partidos como estos, para un mundial, más allá de si su selección o no clasifica. Claro, Brasil, Argentina, Uruguay, normalmente van a los mundiales, por eso sus árbitros van a los mundiales. Pero ahora los árbitros, más allá de que su selección clasifique o no, se juegan sus eliminatorias y en partidos como estos son donde los ven para poder clasificar al mundial también. Podemos estar tranquilos, entonces, porque no es solamente el Perú, Argentina, que va a tener ternas brasileñas. De los cinco partidos, hay cuatro que tienen ternas brasileñas. ¿Eso qué significa que hay que darle? ¿Que Brasil ya está clasificado, por ejemplo, y no hay problema con ello? Claro, claro. Normalmente se trata de buscar la neutralidad al máximo. Y ya tenemos a un Brasil clasificado, entonces sus árbitros son más requeridos para poder darle la neutralidad que transmita la tranquilidad a los países que están jugando. O sea, lo que se siente es un eco bárbaro. O sea, te gritan de todas partes donde hay que tener el temble suficiente como para... ¿Se escuchan todos los gritos, Gilberto? Se escucha, se escucha. O sea, pero es un grito tan ensordecedor que si tú quieres encontrar de dónde viene el grito, no lo encuentras. Simplemente así.